...el clima porque las lluvias regresarán con más intensidad de la región noroeste y la zona fronteriza de nuestro territorio. Lo informó así la Oficina Nacional de Meteorología, quien explica que la incidencia de una vaguada generará las precipitaciones y aliviará las elevadas temperaturas, producto del polvo de Sahara. Sin embargo, mañana domingo se espera un incremento de las precipitaciones debido al paso de una onda tropical que estará provocando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la zona marutina hacia lo que es el litoral costeo sur, la región oeste del país, así como la caminera central y también la zona fronteriza. La UNAMET informó además que la tormenta tropical Clouded, localizada al norte de Luisana, en Estados Unidos, no representa peligro para la República Dominicana. Aún así, recomienda a la población estar atenta a los boletines del Centro Meteorológico para las previsiones del lugar.